Muchas gracias, presidente. Señora comisaria, nuestra Unión necesita aprovechar al máximo las potencialidades del ferrocarril si de verdad quiere acabar con la congestión, descarbonizar el sector del transporte y añadir competitividad a la economía europea, reduciendo los costes logísticos de las empresas y mejorando la movilidad de mercancías y viajeros. La aprobación en este pleno de la parte política del cuarto paquete ferroviario no ha llegado hasta donde debía por culpa de los monopolios históricos. Por ello votaremos contra el informe Sassoli apoyando las enmiendas contra el acuerdo del Consejo. El proceso va lento. Los estados ralentizan y ello pese al enorme esfuerzo que saludo, felicito y reconozco que ha realizado en estos años la comisaria Bulk para intentar que este paquete se aprobase de una vez y acabase con más determinación con las barreras de todo tipo que encuentra el emprendimiento en este sector. El informe en el que me ha tocado trabajar en este paquete, el relativo a las normas comunes para la renormalización de las cuentas de las empresas ferroviarias, es un símbolo de cómo ha funcionado este modo de transporte a la Unión y lo anclados que seguimos en estas lógicas. La derogación de las compensaciones por la construcción de pasos a nivel se retresa dos años. Una nueva muestra de la timidez con que se acometen reformas que deberíamos emprender con mucha más decisión y la certificación sobre a quienes miramos de rojo cuando legislamos en este campo. Lo peor es que nos jugamos algo tan importante como perder el tren y eso en este caso es mucho más que una expresión retórica. Es decir, que por llegar tarde, por no decidir a tiempo, podemos dejar pasar una gran oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida y potenciar una cantera de empleos de calidad. Gracias. Gracias. Gracias.